¿Qué es la invasión a Afganistán? Es casi que una necesidad psicológica después del hecho del 11 de septiembre, del 9-11, después del asunto de las torres y toda esta situación, por supuesto que los Estados Unidos necesitaba un refuerzo psicológico con respecto a esto. Había una necesidad propia de venganza. ¿Quieren ponerle matices a esa palabra? Bueno, básicamente esa necesidad. Pero más allá de eso está un punto, el Talibán. El Talibán tiene una forma de ejercicio del poder estrictamente tribal, premedieval, increíblemente salvaje y por eso es que estamos lejos del concepto de civilización occidental, estamos lejos del concepto de civilización. Entonces, ya nosotros, ya el mundo conocía cómo funciona el Talibán. El haber quitado al Talibán del poder era algo que era absolutamente lógico, más allá del 9-11. Por eso es que estas cosas siempre hay que explicarlas en esta realidad completa. Haber sacado a Saddam Hussein de Irak en su momento, un hombre que ya había experimentado con armas químicas contra los kurdos, que era una realidad reconocida. Por supuesto que era lógico extraer el gobierno de Hussein de Irak, y más cuando ya había hecho lo de Kubay, la invasión a Kubay. Entonces, si nos quitamos las caretas de la hipocresía con respecto al hecho propio del acto terrorista que obligó a la venganza, pudiésemos terminar de entender la importancia de que el mundo evolucione hacia gobiernos, por supuesto, que no sean profundamente criminales como son esos. Porque cómo pide Venezuela que se haga algo contra el gobierno criminal de Venezuela cuando no termina de entender las necesidades por las cuales aquellas sociedades tuvieron que pasar. Ahora, ¿dónde están los errores de lo que ha sucedido en estas sociedades después de la extracción de esos regímenes? El no comprender qué necesitan las sociedades después de ese tipo de regímenes. En el caso latinoamericano siempre insisto en la importancia de que comprendamos que no se puede jugar a la democracia al extraer una tiranía o cuando un país ha sido penetrado por los procesos revolucionarios. Entonces, pretender jugar a la democracia cuando las instituciones de esos países han sido tomadas por las estructuras revolucionarias es simplemente afaltar el camino para el proceso revolucionario tomar el poder. Si el proceso revolucionario ya tomó el poder y se le logra la extracción y se pretende jugar a la democracia, lo que se está claro es que se le hizo el camino de nuevo a la puerta para que el proceso revolucionario volviese al poder y con nuevos ríos. Entonces, por eso es que estos puntos siempre son tan importantes en entenderlo para comprender la realidad y en base a las necesidades. Las necesidades en un país como Afganistán se basan en intentar poner orden sin alejarlo de su nivel cultural, sin sacarlo de ese espacio, sin quererlo convertir en Occidente, porque simplemente no iba a caminar. Las necesidades para un país latinoamericano es precisamente llevarlo a Occidente, quitarle toda esta estructura de papá Estado, darle la oportunidad de desarrollo, inyectarle libertad para que crezca con orden. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? En el caso latinoamericano y volviendo a la realidad y ante la eventual realidad de que se logren extraer un régimen como el de Venezuela, comprender que no se puede jugar a la democracia y comprender la necesidad de dar las libertades correctas para el desarrollo del individuo, de la sociedad y por supuesto de la nación. Todo acompañado con un fenómeno que hace mucho tiempo viene siendo destruido, que es amor a la patria, identificar a cada ciudadano con lo que vale su tierra para que no tenga que salir a estar llegando a tocar la puerta de los Estados Unidos, ayúdame, sino yo tengo con qué echar hacia adelante. Yo tengo un país que construir, tengo una nación para construir, tengo tanto que dar, hay tanto por hacer. Eso es lo que hay que empezar a incentivar de una manera clara para que se pueda hacer la recuperación real de lo que va quedando de Occidente. Porque esto que estamos viviendo hoy de manera global, este desastre que está siendo hoy proporcionado por la administración Biden, esta inyección que vamos a tener de multiculturalismo a la fuerza en Latinoamérica, en América completa, esta obligación que tiene Colombia para poder verse bonito y convertirse en miembro pleno de la OTAN, de estar aceptando ahorita 4.000 refugiados afganos. Todo este tipo de situaciones la vamos a ir pagando, pero qué pasa si no despertamos de alguna manera, qué pasa si no entendemos a este ABC de no jugar a la democracia, de generar esa inyección de libertades, de entender la necesidad primaria de una dictadura de libertades para poder alcanzar las libertades democráticas plenas. Cada una de estas cosas son las que los países tienen que empezar a pensar muy en serio porque la realidad global nos está golpeando y golpeando a tal nivel que lo que vamos a quedar es simplemente como un bagazo en el cual nadie nos va a prestar ni un poquito de atención más allá de servir para lo que, para peor de lo que éramos antes. Si antes siempre hemos sido una mina para poder extraer, ahora vamos a hacer una mina para extraer solo con esclavos a los cuales les vendrán de vez en cuando.